Eyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy Me quedé sin garganta Heyyyyy, muy buenos a todos ¿Como estamos? Espero que bien Hoy lo traigo es lo que seria el primer capitulo de esta pequeña serie ¡Si! Logré subir el primer capitulo ¡Bien! Quiero adelantarles que esta serie, como les comenté, es una cuenta Hardcore Iron Man Pero está basada no en el status, sino en una cuenta Iron Man como tal El status es secundario El progreso de esta cuenta siempre está por mi canal de Twitch Quiero avisarles que lo primero que quiero lograr, llegar a Wintertod Por beneficio de muchas cosas, la verdad Wintertod te habilita primero una habilidad que es fastidiosa, que es Freemaking Los primeros niveles van a ser eternos Te habilita un poco de acceso a dinero, algunos recursos, materiales que podemos utilizar para otras cosas Posible posibilidad de caída de la Dragon Axe Y la verdad, el Wintertod al nivel con 10 HP es super fácil O sea, también es super fácil la posibilidad de perder el status Así que... Tengo que tener un poco de precaución en eso, que no se me vaya el internet, loco Una persona normal lo que haría es que buscaría la forma de conseguir un Ring of Life Para poder evitar estos problemas Pero la verdad... Me da flojera Como les digo, mi prioridad no es el status Un chico me dijo en los comentarios que quería lograr O como propuesta para reto Sería lograr que yo consiga por lo menos 1000 de total level Sin perder el status La verdad no vi descabellado eso, o sea, si es algo posible Acá les voy a dejar algunos clips que conseguimos ayer en Youtube Completando algunas quests Y... Ya este video lo voy a subir cuando tenga el nivel para Wintertod Ah, y antes Hay que agregar un clan a esta cuenta Bien, para las personas que tengan interesado en entrar a un clan Este... mi clan está disponible Que es... Clan O.R.S. Entran por la carita verde, habilitan el chat Y con las tres barras escriben Hola Soy nuevo Me gustaría que me aceptaran O que me invitaran Y alguna persona Todos tienen la posibilidad Todas las personas que estén dentro del clan Tienen la posibilidad de aceptarlos a ustedes En mi caso Yo voy a agregarlo con mi cuenta secundaria Bueno, mi cuenta principal Que es Víctor Ríez Bueno, solamente le doy segundo clip Reclutar Invitar Y aquí... Ah, bueno, dice que está ocupado Tienen que tener habilitado esto Esto que está acá Ah, bueno En este caso no se puede Así que tengo que solamente invitarlo Te aparecerá un mensaje como este Le das aceptar Y listo Estás dentro de un clan O sea Ya prácticamente Estás dentro del clan Se te habilitará un rango parcialmente Y... Puedes estar en otro clan Mientras que estás dentro de uno Si Puedes visitar Algún clan No sé Eh... No recuerdo el nombre del clan Pero... Era algo así Solamente con la carita verde Puedes visitar algún clan Así que... Ya saben O sea... Para las personas que desean estar en un clan El clan está abierto Es mi clan Ahí me van a encontrar Y tienen un poco de Facibilidad con algunas personas Bien, ahora sí Pasemos al capítulo de hoy Con la primera quest Completada Completada Coñe, Coli Completando quest, manito Esto para acá Quest completed ¿Cómo? ¿Cómo? Ahora sí se prendió Manito Lol Yo sabía que salía eso en el PC Ahí, bueno ¿Ready para top? Listo, manito Ya se prendió Nos fuimos para top, pues Pero... Me falta un poquitico de ataque Lo tengo un poquitico bajo Un poquitico nada más No sé si te sirve Volvimos No, bueno Si no que como te estaba explicando ahorita Tengo un problema con... Con el servidor que yo usaba De acá de... De Chile Antes me andaba súper... Súper fluido, man Ahora anda súper feo Súper feo Entonces tengo que usar otro servidor Pero tengo que estar probando De un servidor a otro Y estoy ahorita usando uno de Miami Que se supone que me anda bien Pero... No sé Loli, ¿esta cuenta? ¿Quién habrá sido que cayó aquí? Ni idea Pero hubo un muerto Vuela formol Jajaja A mi si me daría un caga Si top con esta cuenta O sea Vamos a decir que Por casualidad La vida llega a top Verga Me da ya caga, ¿oyó? Para lo teclaro Tengo la mala costumbre De que siempre estoy entrando A la otra cuenta Para que no la desconecten Pero el detalle está Es que tiene el plugin De los 25 minutos O sea Que Entro de forma estúpida Nada más Calla, manito Yo como que voy para el que Voy a comprar unas estaminas Porque como que me hacen falta No sé Esperen Yo estaba montada, manito Estoy en busca de las aventuras, mano Háblame claro Acá hay por ahí Sí Eso me sirve No me importa, manito Quest Completed Ahí está, pues Me hice rico, manito Comencé con 25 Ay, mano Se prendió esta montada Recuerda que puedes morir En Mystic Ay Bueno, manito La primera forma De perder estatus Grunes que ahí publicó Una foto Del cliente oficial Con el HD Manito Activo menor Regresarse Ok Marico No veo Nada de la Voy a tener que Desactivar HD No veo Es nada Ya, ahora sí O sea Desactivar solamente el HD Pasa esta vaina No sé Deberían de ponerlo Que resalte un poquito más Este Los armarios Primer Boss Completed Y ahí Pues Completed Y se prendió Manito Ahora sí Pa' top Esta primera Zonita Por acá Uff Esto es la destrucción Pasa por aquí Olvídate Adiós Estatus La mejor forma Es pasar por aquí Porque justamente Voy pa' Pa' Esta ciudad Para acá Voy para el Clan Wars Siempre por la orella Vámonos por lo seguro Siempre por la orella Una de las cosas Que me interesaba Llegar rápido A 50 Firmenki Aprovecha también Subí un poco De Wukuti ¿Qué pasa? Que al 35 Se habilitan Los Tech Los Tech La única zona Más fácil De llegar Sin tantos requerimientos Es acá En el Soulware Acá te ve Te encuentras Una mática de Tech La verdad Si no hay nada De forma agresiva Por esta zona Perfecto O sea Ahorita Estoy en 33 Me falta nada Para subir Hago un pequeño corte Y subo a 50 La verdad No está mal O sea Se corta lento Si Pero tienes un lugar Amplio Para desforestar Para desforestar Y también Para causar Un incendio O sea Aquí Tienes toda esta recta Te da completamente Los lock Así que Es un punto positivo Por lo afectado Y como estoy ahorita Haciendo la edición Del capítulo Este Está bien O sea Porque está fecada Tan tres troncos Tres árboles Está una persona Con dos Yo estoy con uno Normal Con mi mejor Stilax Ya Más adelante Buscaré la de runes Sé más o menos Cómo conseguirla Rápido Necesito La quest De Los Firewings Pero Por ahorita No O sea Ahorita lo que me interesa Es llegar rápido A Wintertoth Que sería Como quien Dice La primera meta Ya cuando estemos En Wintertoth Olvídalo Ya Bueno aquí son las Ocho de la mañana Ya me tengo que ir A la lista Para ir a trabajar Así que Voy a quedar A la espera Loco Vale Pero pasé el primer día Vamos bien La verdad Vamos muy bien Los niveles que llevamos Están Muy bien Aleluya Aleluya Manito Y ya se acabó Este sufrimiento Ahora si Se prendió Wintertoth Se encuentra Firemaking Ahora falta conseguir La comida Este La comida Usaré Vino De ahí De Loombrich Pero ya se me montó La hora para el trabajo Así que Que voy a hacer En el trabajo Voy a comprar Bastante comida Y ya Comenzaremos Con lo que es Wintert Justamente estoy revisando En la wiki Lo que sería El tema De los vinos Y me doy cuenta Que yo estoy usando El menos eficiente La verdad Yo estoy comprando En el Drainer La verdad Es el más común Y me doy cuenta Que el spawn Es cada 15 minutos O sea Yo prácticamente Estoy Ya compré unos varios O sea Compré Prácticamente Unos 200 vinos Y fue Jopiando De word and word Este Comprando Dos Tres A veces Cuatro vinos Raro Cuando estaban Los cinco La verdad Y me puso A leer A detallar Que hay uno Que está Que es la verdad O sea Es paumea Cada un minuto Y se pueden Comprar cinco O sea Todo el tiempo Que me hubiera ahorrado Literal Este Y está ubicado En una zona Más o menos Cercana Para yo llegar Y es Aproximadamente Rápido Y seguro Así que Nos vamos para allá Justamente estaba teniendo Un problema de micrófono Entré en el Discord Con unos amigos Y me dicen No se te escucha No se te escucha No se te escucha Y yo como que Ok O sea Los clips anteriores Seguramente los escucharon Con edición Con la voz por encima Porque los grabé Y los grabé Con el micrófono Que está por allá tirado O sea Está conectado Pero está apartado Bueno O sea Me ahorré Literalmente La mitad de tiempo No más Porque hice 200 En Draenor En Draenor O sea Compraba 2, 3 4 vinos Máximo Por Word Y tuve que Brincar varios Word Para poder conseguir Como en media hora Hice 200 Más o menos Aquí Literal 10 minutos Hice los 200 O sea Siempre le dan la weki Muchachos Siempre Bien Creo que Llegó la hora Pensé que llegaba la hora Pero recordé Que para Wintertod Es bueno tener Por lo menos Un nivel de construction Para poder aprovechar La experiencia Que te dan Al reparar Las joyitas Esa es una experiencia Free O sea Es uno de los beneficios De construction Es uno de los beneficios De ahí We the Wintertod Que ganas experiencia En construction Gratis Estaba investigando Sobre Bueno Estoy ahorita en la weki Que no lo pueden ver Una quest Que me de experiencia En construction Por lo menos Para nivel 2 Todas me piden materiales Pero Hay una que es Que es Se llama Tower of Life Esta quest No pide requerimiento Y Los materiales Son mínimos O sea Literal Necesito Un hammer Un saul Y una cerveza Tengo Todo Menos La saul Todo menos La sierra Esto no vale nada O sea Estoy también Investigando la wiki Rápido Que lo puedo comprar Por Literal 5 coins Así que Voy a comprarlo Y Voy a ir a hacer Esta quest Va Acabo de revisar Que Requiero De construction Para completar Esta quest Comeme tierra Ya Lo más fácil Que me queda Es Conseguir Las tablitas Comprar Una casa Entrenar Un poco Construction Por lo menos Un nivel Y ya Que pasa Que yo también Completo Unas quest Que son las que dan Experiencia free Y No las metí en construction No las metí en agilidad Entonces Si o si Tengo que buscar La forma De hacer La plática Para poder Comprarme la casa Creo que esta 2000 coin No recuerdo Y Entrenar un poco Pues Un nivel Por lo menos Así que Otro poquito Más para Retraso Excelente Mano Aquí En Entrenar Justamente Estoy Otra vez Leyendo la wiki Sobre Donde Spawmean Las Planks Este Y me encontré Que justamente En Entrenar Un lugar De armonía Spawmean Algunas Planks Aproveche y recogí Una cañita Y unos huevitos Porque Que pasa El iron Requiere Demasiados Items Conseguirlos Y Prefiero Tenerlos En el banco No me estorben Que Necesitarlos Y buscarlos O sea Ahorita Todo lo que se recoge Es bueno Hay que aprovecharlo Voy a Jopiar Por lo menos Unas Voy a llenar El inventario De planks Y ya regreso Bien Ya llené El inventario Este Voy a ver Como consigo La ca que me falta O sea Necesito un mil de oro Para poder comprar La house Podría ser Dos niveles De winter top Conseguir la cajita Y aprovechar El rest world Pero Puede ser Que tenga algo Para vender Y rapidito En los stores Y conseguir algo De coins Tengo algunos Items Este Voy a probar A ver cuánto Me dan En el store Por ello Y Ve si me da Si me alcanza La platica Son items Que la verdad No necesito Aproveché rápido Jopié Varios mundos Vendí Unas anchovies Y unos willows Por todo esto No me dieron Nada la verdad O sea Todos me daban Cero Y creo que Estos son Items Que no se pueden Ni alchimiar Bueno Esto si lo puedo Aprovechar Haciendo fishing Pero Los willows Si tengo varios Así que Normal Voy a ir a comprar A la chita La chita Que es lo que voy a Bueno no La chita La sierrita Y ya puedo Ir a comprar La casa Y entrenar El nivel De construction No es bueno Tenerlo en uno Por lo menos Nivel dos Para ganar Una experiencia Aprovechable Hora de la chita Manito ¿Cuánto está huevonada? Trece coin Dame una Esto ¡Ah! Oh Manito Me vio cara de rico ¿O qué? Menos está Que Me saldría mejor Comprar estos Pero No hay nada Vamos a ver A ver si consigo Algún war Porque Literal No hay nada Nada Tampoco Dame esto Eh Palemanito Dame una casita Pero Déjamela En una buena Parte del barrio Por favor Si Dame esa mundada Está barata ¿En qué barrio Me habrán metido Esa casa Manos Ay Dios mío Qué preocupación Bueno Manos Hora de ver En Qué barrio Está esta casa ¡Ah! ¡Arga! Esto está full Enmontado ¿O yo? A chamachete Pues Literal Coloco dos sillas Y subo de nivel Excelente servicio Y Easy Vamos a subir Nivel 3 Una vez Ya pues Ya podemos Irnos Al carrizo Hora de Wintertot Y aquí Y aquí es donde Sel Sintió El verdadero terror Espero que hayan disfrutado el capítulo muchachos Y nos vemos En el siguiente Hasta luego ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.